El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha participado junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una conferencia sobre ocupación ilegal de viviendas, uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual. Entre otras cuestiones, Magro apuesta por incluir en los contratos de arrendamiento una cláusula antiocupación. Con este texto, ha afirmado el magistrado, los propietarios tendrán mayor protección legal en caso de darse esta circunstancia. Esta cláusula lo que hace es que si la persona que va a firmar ese arrendamiento es lo que va a hacer, no firma la cláusula, evidentemente. Y por lo menos tú, como arrendador, te evitas que alguien te firme un contrato con esa intención. Al ver esa cláusula, se tirará para atrás y no que hará de decir, no, me voy a firmar otro contrato, que este contrato no me interesa. Con lo cual, es una cláusula autoproteccionista, de prevención y que te evita el fraude que te vaya a hacer, en ese caso, el arrendatario. El juez del Tribunal Supremo ha subrayado la importancia de este tipo de cláusulas, dado el aumento que se está produciendo en los últimos meses del número de casos de antiocupaciones, ya que algunos ocupas firman contratos de alquiler y dejan de pagar al segundo mes. El arrendador advierte al arrendatario de que si al momento de firmar un contrato de arrendamiento, tiene la intención de que le den las llaves, firmar el contrato, pagar la fianza y un primer mes o un segundo mes, y luego dejar de pagar, estaría cometiendo un delito de estafa, un delito de estafa porque está defraudando la buena fe y voluntad del arrendador. El problema es que esto está ocurriendo con cierta frecuencia hasta ahora. De gente que, para evitar que les tilden de ocupas, lo que hacen es firmar un contrato de arrendamiento, pagan el primer mes y luego dejan de pagar, con lo cual tienen un contrato de arrendamiento que obliga al arrendador a irse a la vía civil, que es mucho más lenta, puede tardar dos años en conseguir la recuperación de la posesión. Asimismo, Vicente Magro ha señalado la necesidad de crear un registro municipal con los alquileres para que los agentes de policía puedan consultar si los contratos que se aportan son verdaderos o falsos. De esta forma, las fuerzas de seguridad contarían con más herramientas para acelerar el desalojo de los ocupas.